buenas bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a probar un nuevo fangin de fnaz se llama swan lake es un fangin que se lanzó hace semanas ya pero me ha llamado la atención sobre todo el estilo que tiene fijaos esta cosa de aquí que mal rollo este juego es muy cortito es también del mismo creador que por ejemplo twins y por ejemplo otro fangin que estaba basado en bueno los en el espacio con animatrónicos en una nave que jugamos hace unos meses y creo que tiene bastante buena pinta vamos a darle a play qué es eso hay algo dice el oso y el conejo aparecerán en tu ventana cerrando las cortinas harás que se vayan y que aparecerá fuera en la oscuridad lentamente se acercará a la casa mantén la puerta frontal cerrada si se acerca demasiado el zorro ya está dentro de la casa pero estará lejos de atacarte si hay luz en la habitación ok así que tres mecánicas por así decirlo cortinas la puerta frontal y luz en la habitación vale 12 m oh guau vale clic izquierdo ir fuera puedes llevar uno al mismo tiempo volver vale y esto son las ventanas shift para cerrar vale vale sí que hay que llevar madera constantemente para tener luz para Foxy no los diseños vamos ese diseño por lo menos es brutal tengo que ir a por madera qué susto qué era esa cosa y quién me mató el juego da mal rollo eh sí vamos allá creo que lo mejor va a ser tener siempre preparada preparado un trozo de madera vale pero dejar que se consuma el actual para que no gastemos demasiado porque fuera hay un número limitado de troncos de madera así que cuando se consuma ponemos otro y por cierto la puerta frontal y por cierto la puerta frontal hay que mantenerla cerrada eso nos dijeron me parecen pocos troncos la verdad Freddy vale vale ya está ¿quién llama? ¿ese es el conejo? bien se me acaba la madera o sea se me acaba la madera Freddy más madera ahí había algo también no voy a tener madera estoy preocupado más por la madera que los que por los animatrónicos en sí incluso podemos esperar un poco más a que se consuma del todo esa cosa es buena Freddy chica no ha venido aún aunque supongo que con la puerta cerrada todo el rato estamos a salvo venga vamos a por otro otro tronco lo dejamos ¿esa cosa era Bonnie? ¿por qué me mató? cuando se consume casi Foxy dice su típico cuarta cerrada siempre vale ahí está Foxy se me acaba la madera estará calculado más o menos para llegar a las seis pero Foxy empieza a aparecer vamos a esperar a que nos avise Foxy vamos está todo el mundo aquí me voy a por madera esto parece Minecraft me voy a por madera son las tres todavía me preocupa el tema de la madera Freddy se fue vamos a esperar que se consuma la llama y ese es Bonnie Freddy y más madera vale casi lo tengo a ver sí que vamos a tener madera yo creo ese es Bonnie son las cinco Freddy chica como veis nunca ha venido porque hemos tenido siempre la puerta cerrada de la casa de la cabaña dadme un respiro tengo que ir a por madera será chica esa bien despejado vamos perfecto completado este de abajo a la izquierda que me han dado que es como un cofre pero no puedo hacer nada voy a darle al play porque quiero ver quien nos ha matado creo que solo Bonnie vamos a ver Jumpscares vale vamos a ver a Foxy y a Freddy y a chica Foxy eso era chica o sea que el tun 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 de la puerta es ella vale esa era chica Freddy nos va a matar parece tiene un ojo en la boca y otro en la frente nos da mucho tiempo está Foxy también no me mata nadie Freddy Foxy vamos ataca nos dan bastante me gusta el diseño de Foxy esa cosa que aparece en el game over que es y creo que aparece al principio no sé bueno pues ya está me hubiera gustado unos extras para ver estos diseños tan locos pero no los hay a ver pues es un fan game super sencillo super simple pero tiene una cosa muy buena y es que tiene personalidad y es que el creador tiene su propio estilo vale su propio toque y se lo da a sus juegos y se nota se parece a ese juego que aparecían animatrónicos en el espacio también muy cortito que teníamos que llegar a la luna vale se parece en el estilo visual en el estilo creepy en el estilo oscuro que tiene el juego y eso me ha gustado vale los diseños los jumpscares podrían ser mejores pero bueno es que es un juego muy pequeñito el resto pues nada mecánicas más o menos típicas de ventanas puertas y bueno mantener una hoguera viva que eso ha estado bien pero si sin duda los mejor son los diseños tan creepy y el ambiente que tiene es un ambiente más o menos tranquilo en la cabaña pero hay algo raro en ella me hubiera gustado ver un poco más unos extras o algo de historia pero pero bueno no ha estado mal para pasar un rato vale pero si estos diseños lo ves y la verdad que wow es de pesadilla dejad en comentarios que os ha parecido nos vemos en el siguiente vídeo saludos y hasta la próxima